Y seguimos en el deporte porque así como Félix está emocionado con Cafú, yo estoy emocionado con la siguiente entrevista. Cada uno con sus temas, Félix. Le presento a la nueva presidente de Winsports, doña Andrea Guerrero. Y la verdad es que es un reconocimiento espectacular. Me emociono yo también. No, 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 no. ¿Usted qué dice con su Cafú? No, eso sí. Podemos decretar día cívico en la W. Sí, sí. Apoyamos. Cafú y Andrea, señora presidenta de Winsports y vicepresidenta de RCN Radio, Televisión, 24 Horas, El Mundo Mundial y de la W también, lo que quiera. Bienvenida y estamos felices con su nombramiento. Andrea, buenos días. Julio, buenos días. Ustedes de verdad siempre son muy generosos. Oigo a Félix, por ahí está Lucas, Alberto, Valentina Peña, que es orgullo del oriente colombiano también. Así que un abrazo de corazón y gracias por tanta generosidad. Estoy, la verdad, hoy es un día como no podía comenzar distinto sin oyéndoles la voz a ustedes. Andrea, ¿por qué ese reto cuando usted ya pues está tranquila haciendo lo que más le gusta, pero meterse en un reto ya con características no solamente deportivas sino empresariales, ¿por qué la picó ese puesto? Julio, yo sin duda creo que esto es muy importante y yo creo que es un paso también y un paso que se convierte en habilitador para otras mujeres porque estamos sin duda como conquistando esos entornos que tradicionalmente eran masculinos. Yo empecé en el periodismo, sí, yo vengo de la dirigencia del fútbol colombiano, mi papá fue dirigente toda su vida y crecí, prácticamente nací en un camerino en Cúcuta, en el General Santander. Lo cierto es que en algún momento empecé a darme cuenta que me gustaba el lado directivo y administrativo y comencé a hacer esa carrera, pero tenía que prepararme y por eso empecé a prepararme en el CESA, en ESIC y en el IE, que lo terminé el año pasado en el Instituto de Empresa de España porque sin duda es una de las pasiones que tengo y creo que el camino con Wynn es absolutamente retador de aquí hacia adelante y yo creo que acá el valor que tenemos que ponerle es eso, agregarle valor desde la producción y desde el contenido que eso es como también mi esencia. Andrea, pero usted además de tener los cargos que tiene, que mejor dicho son muchos y muy importantes, es talento de Wynn Sports. ¿Vamos a seguir viéndola en la pantalla? Lucas, no, tengo que dar el paso, tengo que dar el paso porque tenemos un reto gigante a 2026 que es la renovación de los derechos y realmente eso es lo más valioso que estamos buscando hoy y sobre todo trabajar alineadamente con los equipos del fútbol colombiano, con los diferentes presidentes, con Federación y Mayor que es nuestro socio y nuestro aliado. Yo no puedo seguir al aire en Wynn, creo que tengo que enfocarme en esto porque es absolutamente retador y porque acá hay un voto de confianza de los accionistas, que son dos accionistas que tomaron esta decisión desde la junta directiva. Yo había entrado a la junta en los últimos meses y eso para mí ya era como absolutamente como emocionante poder estar de cerca y conocer la operación de Wynn, porque lo conocía desde el talento y lado administrativo y directivo, solo lo vivía en RCN y hoy creo que asumo esto con mucha honra porque mi nombre haya sido tenido en cuenta. Pues yo me alegro mucho por la decisión, pero protesto enérgicamente, Valentín. Enérgicamente. No, no, no. No, pero en RCN voy a estar, tengo Copa América ahora y esa es mi esencia, ¿no? Yo tampoco, y creo que esa es una de las cosas que como que de las habilidades que ellos tampoco quieren dejar de lado porque comunicar y estar al aire informando es una de mis esencias en Noticias RCN. Entonces yo en Noticias RCN voy a estar, pero de resto no puedo seguir en RCN Radio, no puedo seguir en Wynn Sports porque ahí tengo un rol distinto. Entonces sí voy a estar al aire, pero solamente en Noticias RCN. Bueno, Julio, pues yo sí tengo una pregunta para Andrea y ustedes me molestaron acá muy temprano porque dije que Andrea había sido mi referente y que me había dado el consejo más importante que me dieron en mi vida. Andrea sabe que es verdad cuando tenía. O sea, me dijo vieja. No, no le dije vieja, pero yo conocí a Andrea cuando tenía dieciséis años y era una culi cagada que no sabía qué hacer con su vida. En Barranquilla. En Barranquilla, sí. Y bueno, y me ayudó mucho. Y Andrea, mire, usted es un referente. Sigue igual, ¿no? No. Sigo chiquitita, pero ya no. Un poquito más limpia, pero sigue igual. No, el crecimiento de Valen es brutal, la verdad. Ay, André, yo tengo una pregunta y es que precisamente pues usted es un referente para muchas mujeres. Y yo sé que usted ha tenido también esa preparación desde la parte administrativa, con un MBA. ¿Qué consejos le puede dar a todas esas mujeres que no solamente quieren incursionar en el mundo del deporte, desde el periodismo, sino también desde esa parte gerencial, desde esos roles más administrativos? ¿Qué consejos les puede dar? Así como usted en su momento me dio el consejo, como dije, más importante que me han dado. Valen, lo primero es que nosotras tenemos que entender, y creo que en general la sociedad tiene que entender que estamos creciendo en todos los ámbitos y estamos reduciendo las brechas, pero realmente no es por una cuota de género, sino porque estamos en la capacidad de hacerlo. Y creo que eso es lo que nos tenemos que mentalizar, que desde ahí parte la equidad y que nosotras tenemos que convivir con eso y que tenemos que ayudarnos entre nosotras. Yo creo que lo más valioso es eso, sin duda, porque hay unos tabúes de la sociedad y entre ellos implica el ser madre, ¿no? Porque ese es otro de los puntos relevantes que a veces las mujeres que trabajamos salimos con culpa muchas veces, todos los días, creo, y creo que es sentirnos realmente que puede existir el equilibrio y que el equilibrio hace parte de eso. Yo, en mi caso, a Luna, le quiero hablar desde este lado, desde que uno puede tener esa vida equilibrada, pero al mismo tiempo puede crecer y puede triunfar, admirando profundamente a quien elige el rol que elija en su vida. Pero creo que la mujer, sin duda, el espacio lo pide no como cuota de género, sino realmente por la capacidad que tenemos para poder, de hecho, crecer en el ámbito empresarial y periodístico, en mi caso, que eso es como de lo que yo puedo hablar. Me encanta, me encanta, me encanta ese mensaje a por la excelencia, Andrea. Y precisamente hablemos de cuáles son esas referencias de mujeres en el periodismo que las que están en estos momentos en una universidad estudiando y digan quiero ser periodista deportiva. ¿Qué referencias le puede dar usted en este momento a esas muchachas? Yo creo, sin duda, es no perder, digamos, la visión o la esencia de uno. Yo creo que me he caracterizado a lo largo de estos años, 19 años, ha pasado un montón de tiempo increíble, es no dejar de ser Andrea, no dejar de ser genuina, porque finalmente, hoy en día, que está democratizada la comunicación, que estamos más cerca, que el televidente, que la audiencia nos quiere más cerca, también busca al humano. Y creo que esa es la manera de conectar. De hecho, en el marketing, y esto es recurriendo un poquito a Kotler, en algún momento se pensaba, primero, digamos que en algún punto en el producto, después se volvió prioridad el consumidor. Hoy en día, la prioridad para poder comunicar y llegar es el ser humano. Y creo que eso lo tienen que tener en cuenta las nuevas generaciones. Yo nunca traté de ser una mujer hablando como un hombre. Yo soy una mujer que habla de fútbol. Y creo que eso, para mí, ha sido suficiente para hacerlo. Y saber que nuestro margen de error sí es distinto. Todavía estamos en un país que necesita un poco más de empatía en ese sentido y de no tener la vara tan alta para juzgar distinto, porque creo que nos juzgan diferente. Yo sí creo que hay que tener un poco de carácter, de un poquito de acero, y sin duda de creer que nosotros estamos en la capacidad de hacerlo una vez más por capacidades. Andrea, a pesar de que a mí no me gusta el fútbol, yo sí creo que el fútbol, así como el deporte en general, tiene un alcance global para muchas cosas, a veces cosas buenas. Pero, por ejemplo, hay algo que, ahora que usted habla del tema de género, de ser mamá, si uno amplía un poquito el espectro, ¿por qué razón en el fútbol no se sinceran y, sobre todo, no se abren las puertas para hablar abiertamente de la identidad de género de los jugadores? ¿Por qué persiste en el 2024 el miedo a que un jugador salga del clóset? Yo creo, sin duda, hoy que todavía es un paso que estamos dando y que esa vocería de las nuevas ciudadanías, hasta ahora, está calando en algunas generaciones y que aún somos bien conservadores. Y sobre todo el fútbol es más conservador que cualquier otro. El fútbol yo creo que tiene que quitarse eso y que está dando pasos en este instante, sí, pero que aún me parece que no está preparado para comunicar, sobre todo quien lo consume y quien lo juega, porque de ahí parte eso. Andrea, la quiero meter al negocio y a lo que le va a tocar administrar, porque en un mundo de las comunicaciones, donde hay un reacomodo absoluto de audiencias y hay más competencia que nunca, los deportes siguen siendo una de las grandes fortalezas de las cadenas de televisión. Solo por decir algo, en Estados Unidos se está negociando ahora los derechos de NBA y se habla de 7 mil millones de dólares para pagarle derechos por los próximos años a la NBA. ¿Cómo está el tema en Colombia? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Y cómo está ese tema de la disputa de los equipos y las necesidades de derechos y los ingresos? Pues todo eso a lo que a usted ahora le toca enfrentarse en Wynn. ¿Cómo ve el panorama general? Pues yo creo que el panorama y el primer paso, Félix, tiene que ser nosotros seguir conquistando a la audiencia y sobre todo a los suscriptores. Hoy estamos cerca de 800 mil hogares colombianos y de más de 5 millones de hogares, también porque nosotros tenemos la plataforma de Wynn Online y eso es algo muy importante. Lo que pasa es que Wynn Sports, a mi juicio, ha hecho que el fútbol colombiano se democratice porque el fan puede acceder a través de un operador, a través de la plataforma de Wynn Sports Online. ¿Qué viene para nosotros? Un reto gigante porque la renovación viene en el 2026. Tenemos dos años en los que estamos trabajando y de hecho venimos trabajando desde hace un tiempo para eso y creo que es lo más retador, pero estamos trabajando de la mano. Y esto lo conocen todos porque los ingresos aumentaron sin duda con la llegada del premium que yo entiendo que para ellos es una fuente de ingreso muy importante y que nosotros queremos continuar con esto porque sin duda es la prioridad y el gran objetivo para nosotros es renovar los derechos del fútbol colombiano. Andrea, yo no me puedo quedar por fuera de esta lamboneda general en que todos estamos felices de que usted sea ahora cabeza de una empresa tan importante. Yo en realidad creo que independientemente de su habilidad para comentar el fútbol y el deporte, yo creo que usted está hecha es para la televisión y que puede perfectamente tener un campo abierto en la televisión para hacer uso de ese medio sin necesidad de limitarlo a la televisión. Usted tiene un ángel muy importante que es lo que registramos los televidentes cuando la vemos en pantalla. Alberto, muchas gracias, de verdad que mi admiración es toda y por ustedes mejor dicho que esa voz enamora y yo creo que esa es una de las particularidades y toda la admiración hacia todos ustedes y hacia el grupo de trabajo. Yo voy a seguir en televisión, yo no quiero perder porque esa ha sido la formación, pero sin duda pues creo que viene un momento retador, viene la Copa América, tenemos derechos de Copa América, Winsports también, tenemos transmisión de partidos de Brasil, Argentina y demás y aquí estamos listos y espero que contar con ustedes porque son grandes aliados para mí y por creer en mi trabajo, así que les mando un abrazo gigante. Ella es Andrea Guerrero, nuestra compañera de RCN que ahora tiene el encargo de presidir UIN TV. Muchas gracias, muchos éxitos, aquí la seguiremos apoyando, viendo, admirando.